Meditación de sanación con Kuan Yin Camino al despertar Kuan Yin es una deidad de amor que puede ayudarnos a pacificar y armonizar nuestra vida y nuestro entorno nos permite ayudar también a aquellos a quienes amamos a encontrar su camino espiritual Kuan Yin nos protege en todas las dimensiones tanto espiritualmente como en la dimensión física nos ayuda en nuestra sanación física, mental y emocional Siente como en cada inhalación y exhalación tu cuerpo se llena de luz Imagina que tu realidad se vuelve más clara tu energía fluye mejor Inhalas y exhalas y tu luz se vuelve cada vez más intensa En este estado de relajación agradable imaginas a Kuan Yin sobre tu cabeza con un rostro que refleja una gran bondad y compasión En todo momento en tu mente y en silencio empiezas a mentalizar el Vija Mantra OM MANI PADME HUM Este mantra vibra con Kuan Yin y por consecuencia al pronunciarlo estás vibrando con ella Ella sostiene un recipiente que contiene amrita de color blanco brillante La amrita es un líquido en el plano etérico que te está nutriendo tanto en el plano físico como en el plano espiritual Kuan Yin empieza a verter la amrita sobre tu corona la cual se va introduciendo por tu canal central Tu canal central se encuentra en el plano etérico y es de color azul muy brillante El canal central se eleva desde tu perineo hasta la coronilla La amrita llega hasta la altura de tus riñones y sientes como tus riñones se están iluminando y sanando Y en cada momento vas repitiendo el mantra El amrita ilumina y sana tus riñones El amrita ilumina y sana tu corazón Puedes sentir que está iluminando y sanando tu corazón El amrita se va a tu hígado lo ilumina y lo sana Va a tu vaso y estómago lo ilumina y lo sana Ahora va a tus pulmones Los ilumina y los sana Y siempre repitiendo Puedes sentir como el amrita de Huan Yin se extiende a todo tu cuerpo Circula por tu sangre venas y arterias Sanando todo tu cuerpo físico tu cuerpo mental emocional espiritual energético Puedes sentir a Huan Yin sobre tu coronilla Sin dejar de mentalizar Pides a Huan Yin que esta práctica sea para beneficio de todos los seres sintientes Pides paz y pides amor para el planeta Tierra y todos sus habitantes Imaginas que su protección llega a cada uno de tus hijos El hogar de cada uno de los miembros de tu familia Al empleo de cada uno de ellos Pides por tus amigos Pides por tus amigos en sus hogares y sus familias Pides paz Pides paz para aquellas familias que se encuentran en conflicto Pides paz para aquellas familias que se encuentran en conflicto Pides paz para la Tierra y para todo el universo Pides paz para el universo Pides paz para el universo en todas las dimensiones y todas las realidades siempre mantralizando OM MANI PADME HUM OM MANI PADME HUM OM MANI PADME HUM Ahora estos momentos son para ti Pide a Kuan Yin todo lo que necesitas en este momento Agradece su amor Imagina que todo lo que has pedido se lo lleva al universo y regresa a ti completamente realizado Imagina tus deseos completamente realizados Imaginando amor y profunda paz en todos los seres sintientes Agradece a Kuan Yin por su amor y bendiciones Permanece si descansas en tu verdadera naturaleza Es el estado más iluminado de tu Ser Supremo Realiza tres respiraciones profundas y abre los ojos lentamente Namaste Namaste